Para agradecer a la casa del estadista Que inicia su frase de costa etología Y este mismo además de barrería, maquillaje profesional Que pena que no seas la infinitud El tiempo desgastaste al propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos destoranteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer